¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este vuestro canal. Lo primero de todo, esto no lo he jugado en directo, esto lo estoy grabando ahora, nada más levantarme por la mañana, me he duchado, me he tomado un cafetín y he dicho, hay muchos comentarios que me han pedido que vuelva Oliver Galicia. Así que, Oliver Galicia está de vuelta, perros. ¿Y yo qué es lo único que os pido? Que le des al like y que os suscribáis, por favor, vamos a ver si llegamos a 110k. Es una meta bastante realista, no me digas que no. Tienes a un man aquí que se acaba de levantar y lo primero que está haciendo es crearte contenido. No me falles. Y antes de empezar el vídeo, como siempre, el consejito del día. Mi consejito del día de hoy es muy sencillo. Por favor, dóname todo tu dinero, no quiero trabajar más. Quiero empezar a vivir solamente de la creación de contenido. ¿Para qué? Pues para crear una multinacional y empezar a echar abuelitas de los edificios. Así que, por favor, no me falles. Tengo un plan, confía en mí y dame todo tu dinero. A por Oliver. Aquí tenemos a esta bestia parda, 84 de media en New World's. Vale, pero dentro lo habíamos dejado. ¿Cómo estamos de estadísticas? Estadísticas, vamos segundos, con 15 goles en 18 partidos. El primero, Hanson, Jansson, no sé cómo se pronuncia. De Boca Juniors, 16 goles, 20 partidos. Uh, tenemos que espabilar un poquito. Y fíjate en esto. No hay ningún goleador así, que digamos, súper importante de River Plate. Está Solari con solo 9 goles, que casi le duplicamos, Manin. Ya sabéis que nuestro objetivo con este Galicia es fichar por River Plate. ¿Por qué? Porque el resto de Galicia ha jugado siempre en Boca y este va a ser el más rebelde de todos. Así que cerquita el fichaje de Oliver por River Plate. A ver el calendario. Uh, el siguiente partido es contra River, además. Bueno, bueno, bueno. Esto es cine. Entrenamos. Simple, sencillo, simulada. Y día de partido contra River, chicos. 41 puntos contra 44. Actualizado Fornite, por cierto. ¿Qué me puedo enchufar aquí? Clase. Los pases y tiros con clase se hacen con una precisión. Dale, 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 dale. Valoración de partido, tiros a puerta, posesión del equipo, tiros a puerta. Vamos a ir a por 4. Bastante sencillo, ¿eh? Nah, ahí jugamos en el Monumental, en la cancha de River. Nos van a matar. Buenísima. ¡Pum! Hostia, tengo que cambiar la pelota, ¿eh? La pelota no me gusta nada. Se viene chilena, ¿eh? Se viene chilena y me la pela. ¡Ah! Me morí. ¡Clunk! Tío, macho, me acuerdo del último partido también. El chiquito Romero parándome hasta el tiempo. Y este pibín, el batallas. El batallas con la 12. Pa' tu culo que lo goce, reventándome ahora todo. Dale, 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 dale. Buenísima. ¡Tú, mi hermano! Y a ti te vuelvo a humillar. ¡Hostia, Oliver! ¡Qué golazo, tú! ¡Puh! Tráigan a un exorcista porque este man está poseído por el espíritu del fútbol. ¡Hostia, qué terrible golazo! Creo que es de los mejores que he marcado en un modo carrera, ¿eh? Poesía pura. Cómo da el palo y entra, ¿eh? Cómo da el palo como un padrastro borracho y entra la pelota, ¿eh? Putú en este gol del 1 al 10, por favor. ¿Qué les ha parecido? ¿Creen que es el mejor gol de un Galicia o no? ¿Cómo no me va a fichar River después de lo que acabamos de hacer? ¿Cómo no me va a fichar River? Si somos literalmente Jesucristo. Que el equipo rival nos tenga marcado ya es de jugador importante. Toma Manning. ¡Hostia! Mira, 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 mira. Antes les pedí que llamasen a un exorcista. Ahora llamen un cura, por favor, porque comienza el velatorio de River Plate. Manden unas flores a la viuda y a las 12 todos a la iglesia para rezar por River. Tienes marco hack trick. Me piro, ¿eh? Esa es. Y ahora giramos nosotros para acá. Esa es. Es que no entendéis el fútbol. Tengo que enseñaros yo lo que es el fútbol. Es buenísimo. Tómalo. No vamos, no vamos, no vamos, no vamos, no vamos, no vamos, no vamos. No vamos, no vamos. 1, 2, 3, 4, pa' tu culo mi aparato. No vamos. No vamos, no vamos, no vamos, porque esto es de abusador. Esto es de abusador, perdido, y nos van a matar los barras bravas. No vamos, no vamos, no vamos. Yo salgo ya en vuelo directo de vuelta a Rosario, ¿eh? Porque me matan. Descansen para River. 0-5. Madre mía. Continuamos. Siguiente víctima. Argentinos. ¿Qué podemos hacer de actividades? Darte una palmadita a la espalda. Hostia, somos los mejores, tío. Vamos a ir full rebelde, ¿eh? Este tío va a ser el más rebelde de todos. Hazte embajador de bits, también me lo hago. ¿Y hay algo que me pueda chetar? ¿Algo que tenga por aquí disponible ahí que me dé más de entrenamiento o algo? O de momento nada. Nada, nada. De momento quedamos así, inversiones y tal, me la pela. Ni 200.000 euros tenemos, cobramos poquísimo. ¿Podemos renovar contrato con Newells? ¿O podemos pirarnos a River? ¿Y recomendaciones? Es que las recomendaciones de la gente son una basura. Son una basura, por favor, que estoy siendo delantero en referencia a la Liga Argentina. Un equipito de Europa se tiene que fijar en mí, que sea más grande que el Leganés. Sin hate al Leganés. Va, contra argentinos los tenemos que destrozar. A ver si subimos de nivel. Nos metemos ya en un 85 de media y somos una absoluta bestia de la Liga. Nos han aplaudido bastante en nuestro estadio, ¿eh? Yo creo que por la exhibición que dimos en el Monumental contra River nos ha aplaudido bastante nuestra afición. Eso sí, todo lo que me queda de temporada o lo que me quede aquí hasta el fichaje, vamos, lo voy a dar todo, ¿eh? Buah. Presión God, ¿eh? Una pena que no... Uy, iba a decir una pena que no iba a servir para nada. Pero mira, 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 sí que sirve, sí que sirve. Me meto hasta adentro, hermano, ¿eh? Te reviento. ¡Qué parada! Nada, si mi equipo no presiona, no voy a ir a presionar yo solo. Esto como Cristiano Ronaldo, cuando hacía así, de venga, venga, presionad vosotros. ¡Ah, qué primera parte para olvidar, tío! Hemos tenido una y nos ha hecho un paradón. A ver si en la segunda podemos enchufarla. Es que mira, estoy solo, ¿eh? Si no es roja, esto es corrupción. Nada, le ha echado una riña y fuera. Esta Liga está corrupta. Ahora sí. Siento cosas, ¿eh? Siento cosas. ¡Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena! Lo que pasa es que estoy destrozado, tío, ¿eh? El partido contra River me ha dejado destrozado. Dale, por favor. Ahí estaba, tíos. Ahí estaba. Estoy destrozado. Voy a pedir cambio. Bueno, una última jugada. La última jugada de los pros. Última jugada, última jugada, última jugada antes del cambio. Por favor, hay que hacerlo, ¿eh? Calma, yo aquí. Calma, yo aquí. Calma. Yo aquí. Ahora sí que nos vamos. Nos vamos porque estamos fundidos, tío. Llevamos dos exhibiciones increíbles. Cero, menos mal. Grande sordo, ¿eh? Le felicitaría, pero no me va a oír. Y perdió otra vez River. Nada, River necesita un héroe. Estamos preparados. Máximo goleador. Somos el Pichichi Banda. 19 golitos en vez de partidos. Comiendo pinga el Hanson. Dime que subimos. ¿Vamos a subir de nivel? Subimos de nivel, por favor. Dime que sí. Comienza la chetada. No sé ya ni qué más meterme, sinceramente. Estamos bastante enchufados. Bueno, de finalización y boleas. Finalización 96. ¡Beh! Nos metemos un poquito más de efecto y visión. ¿O no compensa? Me voy a meter la de precisión de faltas y potencia de tiro. Otra más. Y nos queda una que va a ser otra de potencia de tiro. Tenemos 95 de potencia de tiro. Tenemos que reventar las manos de todos los porteros, ¿eh? Volvió la sudamericana. ¿Contra quién nos toca? Contra Fortaleza. Pues nada, pues a destrozar a este equipo. Pido a partido a destrozar al que venga. Punto. ¡Ey! Tiene un calvo. Fortaleza. Mira, mira, mira cómo se nota la entrada. Grande los calvos. Arriba los calvos, ¿eh? Todos vamos a terminar ahí, así que por favor no puten. Grande, 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 grande. Grande apertura por bandita. Esa es. Te destrozo en mano. Te sigo destrozando. Teníamos que estar jugando Libertadores y en un equipo más top. Siento decirlo así, pero nos queda muy pequeña esta liga. Nos queda muy pequeña también la sudamericana. Y nos queda muy pequeño también New Wells, ¿eh? Hemos crecido mucho. Tenemos que ir a un equipo más top. Y por lo menos si vamos a seguir en América, tiene que ser Libertadores sí o sí. Porque la sudamericana nos la reventamos entera. Se viene, ¿eh? Siento cosas. ¿Con la izquierda? Hasta luego, sudamericana, tíos. Me voy y he quedado con unas minitas. Me voy. He quedado para cenar con unas minitas y lo resuelto rápido. Pero Samu, ¿por qué no vas al hack trick? El hack trick ahora con las minitas, coño. Y esto es la vuelta sudamericana que vamos 1-2 de global. Nada, lo vamos a jugar por si acaso, ¿eh? Lo vamos a jugar. No quiero que me eliminen de la sudamericana. De hecho, la quiero ganar. Nada, con la blanca. Si jugamos además con la camiseta blanca, que nos da suerte, está todo ganado. Está guapa la camiseta esta de fortaleza, ¿eh? Un poquito Bayern de Múnich, FC Barcelona, pero está guapa. ¡Qué parada! ¡Qué parada! ¡Gence, no te rayes! Que ahora lo soluciono, no te preocupes. Esta primera parte no se la fuma ni cada mano. La madre que me parió. ¿Buena? ¿Buenísima? ¿Buenísima? Esto no es nada, árbitro. Esto no es nada. ¿Dónde quedó el fútbol? ¿Dónde quedó el fútbol? ¿Dónde quedó el balón? Mira, un muerto. Dos muertos. Pero siempre yendo a por la pelota. ¿Esto qué es? ¿Fútbol o ballet? ¿Qué otra cosa no puedo hacer? Tirar desde ahí lo que venga. Locos, no dais ni un pase para adelante. No dais ni un pase para adelante, tíos. No vamos a hacer otra cosa, árbitro. Pita al final. Vaya, 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 vaya partido de mierda, por favor. Vaya partido de mierda. Pero bueno, estamos en la siguiente ronda sudamericana, gente. Eso es lo que importa. Y doblete en la ida. No podemos hacer más. El equipo es el que es. Más no se puede hacer. La sudamericana quedó así. FCE, barra baja, round, barra baja, off, barra baja, 16, barra baja, playoffs, barra baja, upper. Así se nombran los dieciséisavos. Vale, pasó Racing global 1-5 contra Strongest. Monagas Huracán pasó Huracán, venciendo en penales. Otro equipo argentino que está. Peñarol, Takuari, 6-4 para Peñarol. Super easy. 0-2 Colón contra Millonarios. 2-1, global de 3-2, Liga de Quito. Y 2-3 Vélez. Palmo, el Liverpool. El Liverpool, obviamente no el Liverpool de Inglaterra. New Wales, 1-2 contra Fortaleza. Y Binacional 0, Táchira. 1-2-3 para Táchira. Y de momento en Liga estamos así. Estamos terceros. Primero San Lorenzo, 55 puntazos. Independiente, 52. Y New Wales, 52. Pero nosotros tenemos un partido menos que San Lorenzo. Igual que Independiente. Si nosotros ganamos, e Independiente Palma, nos colocamos primeros. Que eso es una auténtica y absoluta barbaridad. Boca Juniors, cuarto, no está muy bien. Y hay River séptimo. Hay River séptimo. Está dando penica a River. Me estoy pensando si ir o si no. Contra Defensa y Justicia, estamos reventados. Vamos a ir al resultado. Porque si lo juego es que en la primera parte vamos a dar penita. Vamos a ver qué hace la IA. Galicia Junior en 89 salvando los muebles. 1-1 contra Defensa y Justicia. Empate. Seguimos pichichis. Pero hemos perdido la oportunidad de ponernos líderes. Vamos cuartos, eh. Pero un partido menos, también entiendo. No, vamos cuartos. Ya definitivamente, literal. Mira, Boca lo que ha subido, eh. Del cuarto al segundo. Otra vez, embajador de bits. Pues venga, otros 100.000 euros. Klong. Cachao. Comprar un colchón híbrido de máxima calidad. Ahora sí que puedo descansar bien. Por fin, dejé de dormir debajo de un puente banda. Contratar a un profesor de idiomas. Quiero empezar a hablar el idioma basado. Pa' dentro. Un cocinero profesional. El Chocas. El Chocas va a ser mi cocinero a partir de ahora. Construí una sala de cine. ¿Tengo dinero? Hostia, hostia que si me la construyo. Pa' ver ahí el rayo McQueen en 4K. 1.000 FPS. ¿Y donar dinero a las reservas naturales? Este es tu ídolo. El mío sí. ¿Y a los colegios? A los colegios también, tío. La pena es que como la mayoría de vosotros no vais al colegio. Porque hacéis pellas y no queréis ir a clase. Pues no lo vais a disfrutar. Pero yo ahí, mira qué canchita os acabo de pagar de fútbol. Día de partido contra Vélez. Ahora sí que sí, estamos a tope. Me hay que reventar a Vélez. Ganar la Liga va a estar muy complicado. Pero por lo menos hay que intentarlo. Aunque para mí la máxima prioridad es la sudamericana. Si me voy a Europa, quiero hacerlo con una sudamericana y con una Libertadores. O por lo menos con una de las dos. La Liga y tal. Bueno, está bien. Joder. Joder. Joder, qué control, tú. Y que no haya ni un equipo grande detrás de nosotros con 85 de media me sorprende bastante. Qué bien. Es que esas desde ahí hay que fumárselas, tío. Esas desde ahí hay que fumárselas. Esa de en Galicia. Hay que fumárselas todas. Qué potro salvaje soy. Qué potro salvaje soy. Una pena la definición, pero esa carrera es de potro salvaje. Dame la, dame la, dame la, dame la, dame la, dame la. El diablo. Nada, 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 nada. Somos el rey de esta liga, ¿eh? Somos el mejor delantero de esta liga. No hay discusión. Es una absoluta barbaridad lo que hacemos. Me he ido de cuatro, tío. De cuatro y te meto este golazo. ¿Qué tienes que hacer contra este jugador? Nada. 22 goles en 24 partidos. Absoluta leyenda. No sé cuál es el tope de la liga argentina. Tope realista, ¿eh? No me pongan ahora un dato de 1910 cuando se jugaba sin porterías y un pibito que se llama Antonio marcó 27 goles en dos partidos. Dale, 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 dale. Sin miedo. Joder, si me dejan meterme. Toma. Clonk. Segundo. Ya está. Ya está, ya está, ya está. Pedimos cambio, pedimos cambio, pedimos cambio. Pero Samu, ¿por qué no vas a poner hack tricks? ¿Por qué no vas tal? Cállate y disfruta, coño. Espero que no pecho friemos. Vale, 4-0. 4-0. Es que FIFA muchas veces es de irte con 2-0 y de repente termina 2-4 esto. Más tres puntitos también y a tope de confianza de Heinze. ¿Tu trayectoria? Cambiar equipo objetivo. A ver, si yo ahora, por ejemplo, pongo por fumarnos un porro, ¿eh? Por fumarnos un porro. Inglaterra. ¿Podría irme a todos estos? Que me puedo ir hasta el Chelsea, tú. Cobrando más, entiendo, ¿no? Me puedo ir al Chelsea cobrando 150.000 euros. ¿Cambiamos de equipo objetivo o no, tío? La liga argentina yo creo que ya se nos queda bastante corta, ¿eh? Bueno, está guay lo de ganar la sudamericana, pero creo que al final estamos perdiendo nuestro prime de juventud. Nos vamos al Chelsea como el abuelo. Que me parece que Samu Galicia, el primer equipo al que se fue, fue al Chelsea en Europa. O le damos un añito más en Argentina. Este es nuestro segundo año en Argentina, ¿eh? Samu Galicia duró dos solo. Es que hemos ganado hasta la bota de oro. Mirad abajo. Gana la bota de oro. Opcional. Somos la bota de oro del mundo, tío. Y mientras tanto las recomendaciones, espérate, porque mientras tanto las recomendaciones, siendo bota de oro, las recomendaciones de mi representante son el Augsburgo, el Leganés, el Andorra, el Utrecht, el Seafield United, el Genoa y el Darmstadt. ¿Qué mierda es esta? Voy a despedir a mi representante. Bueno, no, espera, 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 que acabo de recordar que el representante es mi abuelo, que es Samu Galicia. Así que no puedo. No puedo. Pero Pibinés, hostia, ¿eh? Un Chelsea entraba con 150.000 euros a la semana, ¿eh? Y aquí estoy cobrando 12.000 euros. O sea, literal, más de por 10 de lo que cobro. A ver qué otros equipos. El Everton no puedo. Bueno, el Everton sí que puedo. El Fulham puedo. El Leicester puedo. El Liverpool ni de coña, porque ya son equipos top. Manchester City, Manchester United tampoco. Newcastle estaría a tope, ¿eh? Newcastle sí que me gustaría. Lo único malo es que ya está Isaac allí. Alemania, fíjate, es que me puedo ir a casi todos. Leverkusen. Bayern de Múnich, nada. Ay, 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 que el Borussia sí que podríamos, ¿eh? Hostia, tío. ¿Qué hago? ¿Lo mantengo a River o me voy al Chelsea, tío? Y de momento llevamos dos temporadas aquí en Argentina y es que tenemos 85 de media y no nos quiere ni mi abuela. De hecho, ni siquiera es River el que viene a ficharnos. Somos nosotros los que vamos a River. No tienen interés River en nosotros. De momento, Chelsea. Y a ver qué pasa. Venga, contra Palestino. Madre. Vaya robo a Palestina, tú. Y desde aquí ni de coña, ¿no? Joder. Tío, me siento mal. Me siento mal ganándole a un equipo que se llama Palestino, de verdad. Me siento como que estoy en mitad de una guerra, de un conflicto bélico. Toma. Dámelo otra vez. Pero ¿por qué tardas tanto? ¿Por qué le estás malo? Uy, qué robo. Perdonando un gol a un palestino. ¿Es este tu ídolo que busca la paz mundial? El mío, sí. El de Heinze no. ¿Vale? Joder. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo un rimago? Buenísima. Buenísima, crack. Buenísima, crack. Mira, mira, mira cómo te vengo. Mira cómo te vengo. Hostia tú, es que van a hacer daño, ¿eh? Buenísima. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Una pena lo de los centros, porque no ponen ni una bien. Nada, nada, nada. Eso ya doy por hecho que son balones perdidos, ¿eh? Cada pase que doy al lateral, yo ya sé que es balón perdido. Aquí no, amigo. ¿Qué dices? Pero si tiene el balón. Bueno, bueno, bueno. Me vine a detener hasta la ONU. Por una falta que he dado al balón. Buenísima, tío. Se viene jugada Maradona, ¿eh? Se viene jugada Maradona. Genio eterno, genio eterno, genio eterno, genio eterno. No, no. Ay, se me quedó un poquito atrás. Toma, boludo. ¿Cómo te vi? Qué bien. Ahora tú me viste también. ¿Y dale? Vámonos. 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 Una pared. Si es que no necesito nada más. Pero es que les cuesta hasta hacerme una pared. Es increíble. Y aquí igual robamos. Pero mira, ya me quedo solo. Y aún así. Absoluta leyenda. Vale, 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 vale. Se viene. Se viene, se viene, se viene, se viene, se viene. Pero estoy reventado, tío. Pero bueno. Va, por favor, ¿eh? Por favor, hay que matar. Hay que matar. Joder, joder. Vaya contras hacemos, tú. Vaya contras. Tira. Claro, claro. Claro, venga, hombre. En octavos contra palestino, teniendo ventaja de 0-2 fuera de nuestro campo. Esta la jugamos en nuestro campo. Yo creo que no lo vamos a simular. 4-1 de global. No metimos, pero estamos en cuartos. Y se abrió el mercado de invierno. ¿Ficharemos ya por algún equipo? No podemos todavía. Ay, que nos ha tocado el Santos. Ay, al Santos, que lo vamos a destrozar. Pasar de fase en el torneo. Aparte, el mérito. Ha sido todo mío. Agente. ¿Qué ha pasado con el agente? ¿Nuevos equipos o no? Más recomendaciones. Viene el Werder Bremen y ya. Joder. Y, tíos, lo del equipo este, yo no sé qué poner, tío. Nos quedamos en River o nos vamos al Chelsea. Es que no tengo... Chelsea o cualquier otro que hayan visto, pónganlo en comentarios, tío. Porque yo no sé, sinceramente, qué hacer. Ganamos a Libertadores. Llevamos ya dos años en Argentina. Tenemos 85 de media. Vamos a terminar esta temporada seguramente con 88 de media o así. Es que va a ser... No sé qué va a pasar, ¿eh? Y luego, mira, es que estamos cobrando 12.000 euros aquí. Y 150.000 en el otro lado a la semana. Y Chelsea fue el primer equipo, si no me equivoco, de Samu Galicia, ¿eh? En Europa. Al final estamos reviviendo también un poco la carrera del abuelo o del papá. Leonardo no sé si jugó en el Chelsea, creo que no. Santos, en nuestra cancha. Vamos a ir al resultado, confío bastante. El Santos está muy mal, ¿eh? Pero bueno, 1-1. Me gusta. ¿Por qué? Porque a la vuelta tengo que destrozar al Santos en su estadio. Y destrozar al Santos en su estadio me motiva muchísimo. Último día de traspaso. Como no está abierto y no puede nadie hacer nada, pues nada, pues cerramos. Cerramos. ¿Qué vamos a hacer? Saltamos el último día. Jack Rillis al Barça. ¡Hostia! 71 kilos. Me parece barato. ¡Vivitos! Lo vamos a ir dejando por aquí. En el siguiente episodio nos jugamos el pase a Semis contra el Santos. Y se viene también contra San Lorenzo la Copa de Primera. Que ya estamos clasificados. Comienza la fase final. Ahora sí que sí, es tiempo de decidir. En el próximo vídeo vamos a terminar de jugar todo lo que nos queda de temporada. Y tenemos que decidir si o sí a qué equipo nos vamos. Pónmelo abajo en comentarios a qué equipo te gustaría que fuese Oliver. Ya sabes que podemos fichar casi por la mayoría de equipos de la Premier, de la Liga, de Alemania, de Italia. Pónmelo abajo en comentarios. ¿Quieres que nos quedemos y fichemos por River y ganemos la Libertadores con River? Ponlo. ¿Quieres que fichemos por otro equipo de Europa? Ponlo. ¿Quieres que no quedemos en Newell's y que hagamos un One Club Man y no movernos de Newell's? Ponlo también. Y si te ha gustado, ya sabes, dale a like y suscríbete. Un besito, perro. Chao.